Estamos súper felices de ser bicampeona, yo en especial súper feliz de estar en las dos medallas, tanto en Lima como aquí, y súper feliz, qué mejor manera de terminar el año, después de un año tan bonito, de ganando estos Ocas Panamericanas, tanto para nosotras, que hemos trabajado bastante duro, como para nuestra gente. Hoy me veo a Dios que me ha ayudado y me ha dado mucha salud para estar hoy en día aquí, después de muchas batallas, después a mi familia que siempre ha estado ahí para mí, después a todo el pueblo dominicano. ¿Cuándo han sido los profesionales que venías de una lesión grande y vuelves a la selección y miras con una talla de oro? Con mucho trabajo, y el trabajo siempre para bien, y yo siempre he sido una fajadora, y para mí no hay obstáculo grande, quedarse en el piso no es una opción. ¿El presidente ha sido el éxito de ustedes en estos Panamericanos? ¿A qué se debe? No tanto los Panamericanos, el éxito del año ha sido en el trabajo arduo que hemos tenido todo el año. Hemos trabajado para tener todo lo bonito que hemos tenido este año. ¿También lo que el presidente Luis Abinader repostió en sus redes sociales? Ay, pues muchas gracias, presidente Luis Abinader, muchas gracias, saludos, presidente. Muchas gracias, y muy gracias al pueblo dominicano por todo el apoyo. Éxito, saludos. Gracias, bendiciones.